La reiteración de la jugada. El que le había entrado, marcando el gol, fue el Pampaviallo. Chilaber sigue dolorido, caído en el campo de juego. Allí está la plancha terrible que le pone a Abreu. Ni el señor Sánchez, el árbitro, ni el señor Rossi, juez de línea, observaron la clara infracción del jugador Abreu. Y si imaginan ustedes, que Vélez viene de Cordero y sigue ahora con Sánchez y con Rossi. En esta jugada, casualmente queda sin arquero, lo que aprovecha San Lorenzo para ponerse un acero arriba. El que va a intentar de afuera con ese zurdazo, el encuentro fue con Pose. Sigue Baceda, Pose, Pandolfi y el partido que se pone uno a uno. La entrada por detrás de Pandolfi, superada la línea de Paset por el centro de Pose.